Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos con los premios de la temporada de guerras de alianza y bueno como ustedes sabrán no subimos los videos de las últimas tres guerras a pesar de yo haber tenido una muy buena participación de hecho ya no lo hice porque ya no había necesidad ya en la última guerra incluso intentamos perder lo más que se pudo de hecho no exploramos el mapa completo para asegurar que perdiéramos esa guerra porque si no, bueno más que nada para tener un buen inicio de temporada en la siguiente porque independientemente si ganábamos o perdíamos la última guerra íbamos a quedar en platino 1 entonces nos convenía perder más warrating para que así tengamos una mejor temporada en la siguiente esperemos si funcione la estrategia al final después vean después de la guerra contra next aquella guerra que nos robaron pues prácticamente empezó todo todas las derrotas de modo al final les digo quedamos en posición de platino 1 y pues bueno afortunadamente como era de esperarse a next los doquearon hasta platino 2 amigos entonces que les quede como lección de que si juegan sucio pues les va a ir mal entonces vamos a reclamar los premios no vamos a hacer apertura ahorita nada más vamos a hacer un corte para cuando vayamos a reclamar los premios de para que vean que premios nos vamos a llevar al final por haber quedado en la posición de platino 1 rango 18 ahora sí yo los dejo con millón del futuro nos vemos en los barreros y bueno amigos ahora estamos con los premios de para grounds ok les digo teníamos bastantes premios por reclamar y vamos a ver si al final podemos llegar a conseguir lo que es el cristal titán que me gustaría la verdad pero solamente podríamos y dependemos enteramente si llegamos a duplicar ciertos personajes de 7 estrellas ok entonces vamos a comenzar primero con el numerito que ustedes ven aquí evento de alianza de campos de batalla esta es la misión de bargrounds pero en la misión de alianza en general quedamos en segundo lugar solo por debajo de billy bar que ustedes ya de conocer que esa alianza casi siempre si no es que siempre quedan ya en primer lugar entonces el que nosotros hayamos quedado en segundo lugar es increíble amigos me agrada mucho la idea todavía no lo voy a reclamar porque quiero ver que personajes me logran dar para ver que catalizadores termino yo escogiendo en esta en estos premios ok ahora vea vayamos a la misión individual amigos de campos de batalla esta misión ya saben que se consigue dependiendo de los puntos que tú termines haciendo a lo largo de los 30 días que tiene de duración esta temporada y pues bueno quedamos en la posición 82 muy bien la verdad hice 996 mil puntos en el evento solitario y casi hacemos un millón y entramos dentro del top 100 lo cual realmente no me esperaba amigos así que bueno esto se nota el tiempo y los puntos que al final le invertía al al a esta temporada que pues bueno al final ustedes ya saben cuál fue el resultado no y bueno vamos a reclamar y ahora como resultado en la posición en la que quedamos en circuito de gladiador ok circuito de gladiador como ustedes saben intentamos ir por el top 1 amigos hubo un punto en el que de hecho no se había actualizado el leaderboard y nosotros ocupamos el primer lugar con 848 puntos si no me equivoco si y hasta que nos pasó el andrew con 855 jugué una partida y a partir de esa partida que intenté bajar al andrew ya no pudimos recuperarnos porque justamente perdí esa partida esa última pelea porque el serpiente activó su inmortalidad aún con el neutralizar del wiccan recuerde que hay un 25% de probabilidad entonces eso ya no dependió de mí y derivado a eso empezó el ciclo de derrotas entonces ya no pudimos recuperarnos quedaba muy poco tiempo en la temporada pero bueno estuvimos muy cerca amigos creo que esta es la temporada que más cerca ha estado del top 1 y pues bueno al final lo intentamos fuimos subiendo fuimos bajando y al final bajamos bastante y quedamos en la posición 24 de celestial 5 o sea en la posición 24 en general ok entonces bajamos desde el primer lugar hasta la posición 24 pero como ustedes saben yo estaba apostando el top por el todo o era top 1 o no era nada no me importaba que conseguía no entonces habría sido perfecto si quedaba en top 10 porque habríamos garantizado la apertura de un cristal titán pero les digo no importa tampoco es que el cristal titán sea muy muy bueno en esta en esta ocasión no esta edición de cristales titán la verdad no está tan bueno yo solamente voy a seguir abriéndolos porque hay probabilidad de que pueda duplicar yo a prowler o me den al iron man superior y listo nada más por ese motivo entonces ahora sí vamos a abrir cristales amigos ok vamos a iniciar abriendo cristales de 7 estrellas y yo creo que bueno no voy a ir abriéndolos de 6 estrellas en lo que pasa el tiempo para reclamar estos cristales de reunión y voy a hacer una segunda apertura de cristales de reunión porque necesito esquirlas de 7 estrellas para poder abrir otro cristal de titán que creo yo que vamos a poder conseguirlo ok entonces vamos a ver si tenemos suerte el día de hoy con las esquirlas de 7 esquirlas de titán a ver que tanto abrimos voy a ir abriendo todos estos cristales de 6 estrellas que tengo que pues son prácticamente esquirlas de 7 estrellas ya ahora todos casi casi todos los cristales de 6 estrellas los veo yo como esquirlas de 7 en este punto la verdad son muy pocos los luchadores que yo termino utilizando de 6 estrellas por lo general si quiero utilizar algún luchador nuevo de 6 estrellas ahí sí tiene un poco de importancia pero dependiendo del luchador también entonces les digo ya no ya no le doy tanto al menos en el punto en el que me encuentro actualmente no es tan importante entonces vamos a abrir todos estos cristales esperemos vamos a tener algo de suerte aquí quiero duplicar la mayor cantidad de luchadores que tenga yo por 200 ahí vi uno que otro y pues para ver si podemos conseguir abrir bastantes cristales de 7 tal vez 3 4 solamente si tenemos suerte con los cristales de reunión nada más ahí ya podríamos este lo que es conseguirlo voy a quitar mi alarma que ahorita va a sonar seguramente porque ustedes saben que si eres adicto al juego ok no tengo alarma puesta para hoy pero pones alarma para estos cristales de reunión porque valen mucho la pena ok entonces vamos a ver cuántos cristales un minuto 36 todavía perfecto voy a abrir los cristales de singularidad máxima de estos esquirlas de 7 estrellas excelente y bueno vean estamos a 2 mil 512 esquirlas de titán esto quiere decir que estamos prácticamente a 4 cristales 4 duplicas que era casi 3 si hubiese sido así vamos a tener que abrir los cristales de reunión amigos vamos a tener que abrirlos entonces vamos a ver que nos dan en esta en este cristal de de reliquia de 6 me gustaría duplica de alguno de los que ya tengo rankeado en rango 3 gambito sería increíble uy casi amigos bueno nos dieron a ghost rider un poquito más de niveles en esta reliquia creo que la reliquia ya la tengo en rango 2 no da tanto prestigio la verdad como tal entonces vamos a ver si tenemos suerte en estos cristales de reunión amigos ya tenemos 14 creo que van a ser 14 no si van a ser 14 que ya vamos a poder abrir entonces wow se trabo el tiempo se había trabado el tiempo eh a veces se buguea yo dije que esta pasando acaso fue que congelo el tiempo jejejeje vamos a reclamarlos y vamos a ver si tenemos suerte con las esquirlas de de 7 estrellas ok lo que mas quiero de estos cristales son esquirlas de 7 amigos para poder formar otro cristal de 7 estrellas y tambien eh me gustaria ehm fragmentos de alfa de 4 creo que eso seria lo mejor obviamente por muy arriba de las esquirlas de 7 y vamos a ver no todos los voy a abrir girando ok nada mas quiero ver que tal me va ok comenzamos fuertes eh que nos den este 30% al inicio esta muy bueno entonces vamos a elegir mistico que es de los que menos tengo y son de los que mas he utilizado a ver donde esta si ahora si vamos a abrir 3 los 10 al madrazo ok comenzamos bien 1250 esquirlas ese es perfecto otras bien perfecto uy 3 seguidos amigos 4 seguidos ok esto pinta bien amigos eh esto pinta muy bien no 5 nah nos dieron bastantes de estos amigos eh estos cristales valiente los las esquirlas de 6 estrellas son las son las peorcitas pero pues igual equivale a a prácticamente esquirlas de de 7 estrellas wow nos dieron bastantes amigos mas cristales valiente ok wow nos fue bien en esos eh no se cuantas esquirlas de 7 en total fueron pero creo que vamos a poder formar 4 eh si si amigos si 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 jejeje bien pensé que eran alfa de 3 eh pero es alfa de 4 es la segunda que nos dan amigos es el segundo que nos dan eh quiere decir que ya nos dieron creo que 50% de un alfa de 4 amigos eh que quieran o no ahorita todavía sigue siendo difícil de poder conseguir eh wow cada vez más cerca del próximo rango 3 que ya sería el número 18 de la cuenta amigos que locura eh ya casi 2 tercios de deck vamos a tener en rango 3 eh y en esta temporada creo que casi todos van a estar exceptuando al omega red que creo que no va a estar tan tan bueno la verdad bueno comenzamos igual que el anterior eh ojo comenzamos igual que el anterior vamos con el místico porque siempre es bueno y ahora si misma dinámica 10 al madrazo queremos si o si uuuu no puede ser amigos ya tenemos los ya tenemos el rango 3 ya tenemos confirmadísimo que loco amigos eh que loco que locura uff que buena apertura amigos eh ya esto lo vale eh completamente incluso si no me dan luchadores de uy parece puede puede que lleguemos eh aunque va a estar difícil necesitaría llegar a 60.000 wow que buena amigos que buena wow el primer el primer cata de 6 que me sale que bueno no es completo no nos ha ido muy bien creo amigos bueno ahorita porque le estoy dando bastante valor a las esquirlas de 7 estrellas creo que igual por eso siento yo que me está yendo muy bien pero uuuu de nuevo si jejejeje que buena amigos que buena apertura está haciendo esto eh ya no me importa nada amigos ya no me importa nada uy yo dije no no puede ser otra no ahora fue alfa de 3 wow wow amigos wow 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 cuantos potenciadores casi nos llenamos de estos nos quedan 3 más a ver este está feo ok más cristales valiente y alfa de 3 no si alfa de 3 ok bueno no nos dieron ninguna runa en esta ocasión pero no está mal eh ya formamos ahora ya tenemos 3 catas vamos a echarnos para atrás y ahora si se viene la apertura de los eh luchadores de 7 estrellas ok de las esquinas de los cristales de 7 vamos a ver si nos dan algo en estos cristales valiente que la verdad yo se los he dicho la probabilidad de que nos den uno de 7 es increíblemente baja siempre te hacen eso amigos que va a caer en un luchador en una en un cristal de 7 estrellas nexo y nunca sale siempre te quedas a uno vamos a girar dos más nada más para que vean pero siempre estos cristales como que te incentiva a tener que te forza a tener que gastar casi casi porque dices ah estuve cerca vean 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 vieron siempre el rollover siempre aquí ya yo me estaba haciendo la idea no pero como yo ya sé que no me van a dar uno de 7 pues la verdad no me hago ni ilusiones amigos pero casi siempre o te quedas uno corto o uno después del cristal nexo de 7 chavos siempre pasa no sé por qué vamos a ver aquí vean a uno a uno de Sam Wilson aunque ya lo tengo duplicado el de 7 la verdad vamos a ver vamos a abrir 5 al madrazo echarnos para atrás sacar un poco la instalación 5 al madrazo y 2 de 6 estrellas les digo estos cristales son ojo he visto gente que ha tenido muchísima suerte en abrir estos cristales les han dado cristales nexos de 7 o luchadores de 7 justamente en estos cristales sobre todo en el calendario también ok pero las probabilidades son muy bajas amigos son muy 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 bajas y si me conocen saben que yo tengo muy mala suerte entonces es muy difícil e improbable que nosotros consigamos luchadores de 7 en esos cristales ok uy vamos a quedar cortos amigos no vamos a llegar no esperaba yo que me dieran tantos luchadores de perdón tantas catalizadores de fragmentos de alfa de 4 si no vamos a llegar amigos nos vamos a quedar corto pero es verdad por el cine amigos lo puedo hacer por ustedes no se si todavía sigan las ofertas de esquirlas creo que ya no se acabaron si se acabaron esas las pude haber comprado así que vamos a comprar desde la tienda para formar bueno no solamente las voy a comprar si llego a duplicar 3 luchadores de 7 estrellas verdad si porque si me sale uno nuevo ya de nada va a servir entonces no voy a poder obtener el cristal titán vamos a comenzar amigos con 3 cristales de 7 estrellas esperemos nos puedan dar algo bueno por favor serían 2 nada más pero son 3 porque guardé uno se juntó se acumuló junto con los premios de guerra que vieron al inicio entonces vamos a ver Hulk ahí pulsa si si primera dúplica amigos y ojo que estoy pensando en subirlo a rango 3 a él mucha gente dijo oye pulsa ya no es buen defensor sigue siendo muy bueno sigue siendo increíblemente bueno que bueno comenzamos filosos amigos porque esa fue primera dúplica primera vez que duplicamos a pulsa otra dúplica que me encantaría sería danny munstar chavos porque ya la tenemos de 7 más bueno más singularidad en jugernald me habría gustado más a tumba sinceramente yo sé que mucha gente va a decir diablos pepe no te emociona tanto duplicar a jugernald es que ya lo tenemos por 60 no me no me no me emociona tanto porque pues ya la emoción de haberlo obtenido y haberlo duplicado ya con eso no necesita tanta singularidad la singularidad le aumenta el porcentaje de anulación pero no es que lo necesite tanto jugernald entonces sí no hubo tanta emoción ahí pero vamos a ver en el último cristal ok más dúplica en bishop es increíble oye esta apertura amigos y la última de 3 cristales que abrimos nos ha ido muy bien nos han salido muy buenos personajes porque vean bullseye juger y bishop una apertura top amigos incluso mucho mejor que la anterior que hicimos que espero ya hayan visto el último video oye 3 duplicados amigos por el cine tenemos que hacerlo ok ah no son 600 esquirlas que dan no incluso duplicando uno más me quedo corto amigos salieron mal los cálculos así que no llegamos al cristal titán lamentablemente no vamos a poder abrir el cristal titán no pasa nada va a quedar para la próxima va a ser en estos días no me voy a esperar sinceramente porque nos dan 5000 esquirlas de titán en el calendario de reunión que tenemos entonces no me no me preocupa tanto así que pues me ahorré al menos unas unos cuantos fragmentos de tropi tokens para esto vamos a reclamar los premios del segundo lugar de billes y creo que si me voy a ir directamente vamos a formar si vamos a formar puros místicos amigos porque nada más me dejó seleccionar dos deberían de ser siete más ahorita vamos a poder formar creo que dos o tres más vamos a terminar creo que con seis más o menos veamos y ahorita vemos la cantidad con la que terminamos de catas alfa de cuatro que estoy casi seguro amigos casi seguro que vamos a quedar con tres catalizadores ok entonces esperemos esperemos y sea así vamos a catalizador místico perfecto amigos y ahora vamos a checar los alfas de cuatro que tenemos en efecto amigos ya tenemos tres catas y medio ya tenemos para poder subir otro rango tres recuerden bien que nosotros actualmente ya tenemos 17 rangos tres de siete estrellas ok ya vamos a poder tener uno más poder agregar uno más a nuestras filas y vamos a ver qué tal amigos bueno pues yo creo que por el momento esto ha sido todo por el video amigos espero que les haya gustado esta apertura que la verdad me encantó y ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo hasta la próxima cuídense mucho bye bye